Contamos también con transporte médico aéreo que nos ayuda a salvar vidas cascatecas. Del 20% de abastecimiento de medicamentos que recibimos al iniciar este gobierno, hoy se surten más del 90% de las recetas médicas en los hospitales para bien de nuestras cascatecas. Después de mucho tiempo, finalmente podemos decir que hoy la sala cuenta con el centro estatal de trasplantes de órganos que tan solo en un año nos permitió realizar el mayor número de trasplantes en la historia del Estado. Con lo que se dio una nueva oportunidad de vida a muchos cascatecas.